Uno de los grandes males que se han revelado en esta pandemia es el maltrato a la mujer. Lejos de disminuir el número, porque la casa daba aparentemente seguridad a las mujeres, descubrimos algo realmente contradictorio. O más bien, algo que confirma que la tendencia, que el machismo sigue teniendo una gran presencia en la vida mexicana. Y hay una encuestadora en call que dirige Heidi Osuna Pedrosa, Peraza, perdón, que se dio a la tarea de dar seguimiento precisamente a este fenómeno, a este flagelo que nos lastima muchísimo. Gracias, Heidi, por estar aquí con nosotros. A ti, Javier. ¿Qué es lo que encontraste en esta encuesta? ¿Qué lectura tú tienes de manera muy general de lo que te revelaron los datos? Mira, en el estudio que hicimos en ENCON sobre violencia de género en el hogar durante el confinamiento, encontramos que 31% de las que contestaron la encuesta, de las mexicanas, dicen haber sufrido algún tipo de violencia durante el confinamiento que estamos viviendo. 31%, esto es un número muy alto. Esto no quiere decir que antes no hayan sufrido violencia. Esto quiere decir que en este momento, en el que todos los mexicanos y prácticamente todo el mundo, seguimos en confinamiento, 31% de las mexicanas han sido víctimas de violencia. Les preguntamos qué tipo de violencia han sido víctimas. La principal ha sido emocional, con 51%, 22% violencia económica, 16% violencia física y 11% violencia sexual. Queríamos ver quién es el agresor. Normalmente el agresor es un hombre, pero también hay mujeres que ejercen violencia contra otra mujer. Pero principalmente es un hombre. 82% de los agresores son hombres. Principalmente es la pareja, seguido por el padre, 7% el hermano, 2% el hijo, 2% el primo. 50% es la pareja. Esto no quiere decir que todas las mujeres entrevistadas fueran casadas o vivieran en pareja. Entonces, aunque las mujeres no vivan en pareja, vivan con padre y madre o solamente con los padres, alguno de ellos ejerce violencia contra ellos. Después vemos que el 18% son mujeres. La principal agresora es la hermana, con 11%, y después la madre, con un 5%. Digamos que el patrón del machismo no se limita solamente a los hombres. Es una conducta aprendida. Sí, pero vemos que mayoritariamente son los hombres y principalmente es la pareja. Si la encuesta fuera de solamente mujeres que tienen pareja, seguramente este número incrementaría. De hecho, cuando hacemos el corte de solamente las que contestaron que están viviendo con una pareja, 90% es la pareja la que ejerce violencia contra ellas. Son terribles los datos. ¿Tienes algunos datos comparativos de este mismo, de este flagelo antes de la pandemia? No tenemos la pandemia. Antes de la pandemia tenemos temas de acoso sexual que sí habíamos tenido antes de la pandemia. Pero bueno, nos quisimos enfocar a este momento. El tema de violencia de género es muy cambiante y es algo que está muy metido en la sociedad y muy metido desde la niñez. También exploramos temas de acoso sexual. Les preguntamos que a partir de qué edad cree que una mujer está expuesta a sufrir acoso sexual. Y bueno, tenemos cifras, la verdad, muy lamentables. De 0 a 5 años, 59%. De 6 a 11 años, 21%. De 12 a 17 años, 19%. Y de 18 años en adelante, 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que una mujer menor de edad, 99% de las mujeres mexicanas menores de edad, han sufrido algún tipo de acoso sexual. De 0 a 5 años. De 0 a 5 años, 59%. Eso es altísimo. ¿Esto es, como dicen, un mal cultural? Mira, yo no le podría decir que es un mal cultural. Creo que es un mal del Estado. El Estado no proporciona suficientes herramientas para que esto se radique. No hay castigo para el agresor y no hay respuesta para la víctima. El número de denuncias que existen son menos. Y también vemos que nuestras autoridades, encabezadas por el presidente, no nos creen. No creen en las mujeres. No creen en las cifras. La principal, el principal flagelo que tenemos es que se sienten abandonadas, no sienten confianza hacia las autoridades. ¿Y qué confianza te va a dar si el presidente a nivel nacional y a cadena nacional dice que esas cifras no son reales, que son mentiras, que son llamadas falsas? Entonces, ¿con qué confianza va a hablar una mujer ahorita que está en confinamiento a denunciar si desde el titular del Ejecutivo está ya diciendo que no son cifras reales? Y además, que lo diga el titular del Ejecutivo, ¿crea todo un ambiente hacia abajo de la estructura de poder para que, digamos, no se cumplan las cosas como se tienen que cumplir, me parece? Por supuesto, no hay un apoyo del gobierno, no hay un apoyo del Estado. También les preguntamos a las personas que han sufrido violencia, si han denunciado, el 29% dicen que sí, que con una dependencia, después con amigos, con familiares, con autoridades. Y a las que no han pedido ayuda, les preguntamos por qué razón no han pedido ayuda. La principal es porque creen que no las pueden ayudar. 34% dice que no cree que la puedan ayudar. 23% dice que es por pena. 20% porque no cree que sea necesario. 15% por miedo al agresor. Y 8% porque se burlarían de mí. Y aquí está claro que mientras las autoridades no le den confianza a las víctimas para denunciar y no es un camino fácil para la denuncia, van a seguir creciendo las agresiones porque el agresor no tiene consecuencias y la víctima no tiene justicia. El tema es entonces la impunidad finalmente. Es la impunidad y también es un tema de educación. Necesitamos tener tanto educación en los servidores públicos para que este tema lo tomen en serio y también la educación en los niños. Toda la formación de los niños se da en la infancia. Imagínate esto, de 0 a 5 años que una niña ya haya sido sujeto de acoso sexual, todavía no entra ni siquiera a la educación primaria y ya más del 60% dice que ha sido acosado. Y aparte el acoso viene de alguien cercano. Les preguntamos por quién ha sido acosado y el 62% son personas conocidas. Nos dicen muchas que es en la calle, en el transporte público, porque es un tema del día a día. Pero muchos es compañeros de trabajo, conocidos, familiares, cercanos y al final la propia pareja. Pues son datos realmente terribles y de ese 29% que se atreve a denunciar, digamos, algún tipo de violencia o de acoso, ¿qué resultados tienen? Les hicieron otra pregunta para ver si había corrido bien su investigación. No, solamente se quedó en esa pregunta. Fíjate que las preguntas que hacemos, las encuestas que hacemos en Internet tienen que ser muy breves. Esta encuesta fue hecha vía Internet, obviamente por la atención. Y mira, es una buena forma de hacer una encuesta de violencia de género por Internet, porque el agresor no tiene forma de saber qué es lo que estás contestando. Si le hiciéramos telefónica, el agresor está ahí en el mismo lugar. Es muy probablemente que las escuche. Si lo hacemos en vivienda, es el mismo caso. Tendría que estar sola para poder responder este tipo de estudios. Y lo que te da hacerlos online es que están en la intimidad de su dispositivo móvil o en la intimidad de su computadora. Entonces pueden responder más abiertamente. Hicimos cerca de 1.506 entrevistas del 16 al 19 de mayo a mujeres mayores de 15 años. Yo creo que es una muestra suficiente, ¿no? Y como tú dices, tienen la posibilidad de que ellas solas en su intimidad, en su silencio, al estar apartadas del posible agresor, pues pueden contestar de manera más franca. Es correcto. ¿Qué otros datos encontraron o manejaron en esta encuesta? Mira, algo que a mí me dio aliciente a que esté y por vos también, porque también es un tema educativo hacia la mujer, ¿no? Les preguntamos si alguna vez han sentido miedo de alguna de sus parejas. 11% dice que de su actual pareja. 48% dice que de una anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ser que las mujeres ya hayan aprendido o hayan estado buscando una pareja que de primera instancia o con los celos no sean violentos, ¿no? Entonces esto quiere decir que al menos ha disminuido. Y esto es por la experiencia que han tenido ellas, ¿no? 36% dice que ninguna de sus parejas han sentido miedo. Y 5%, bueno, que nunca han tenido pareja, ¿no? Y qué tanto miedo le tuvo, el grado de temor es bastante alto. Mucho miedo, 31%, algo de miedo, 44%, y solo poco de miedo es 25%. De acuerdo, tenemos que ir a un corte, Heidi, y regresamos contigo. En México está creciendo la esperanza. Un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Recuerdo que estamos con Heidi Ozuna, directora de ENCOL, que hizo una encuesta realmente muy terrible, reveladora, porque nos muestra el grado de violencia que tenemos contra la mujer, y la hizo precisamente en estos días de pandemia, de encierro, en donde la mujer prácticamente está a expensas muchas veces de sus agresores. Heidi, nos decías que los maestros podrían ayudar a detectar la violencia que se podía tener contra las niñas. ¿Qué herramientas podrían ser? Mira, contra niñas y niños, la violencia también no solamente es exclusiva hacia mujeres y de hombres a mujeres. Mujeres ejercen violencia y también pueden ser niños, los violentados. Pero lo que vemos es que, por lo que vemos del tema de acoso sexual, que las mujeres dicen pasa antes de ser mayores de edad. 99% de las mujeres han sido acosadas antes de ser mayores de edad. Muy buena parte están en edad de primaria, de 6 a 11 años, 21%, de 0 a 5 años, 59%. Los profesores pueden jugar un papel muy importante si son capacitados, porque pueden detectar que niños han sido violentados y podrían denunciar y obviamente darle seguimiento a las denuncias y apoyar a los niños. Entonces, identificar si la violencia es en casa o también es en la escuela, porque vemos que son violentados y son acosados por personas que conocen. Y el mundo de un niño es prácticamente la escuela y la casa. Entonces, en alguno de esos dos lugares puede ocurrir. Sí, como ha ocurrido, se han salido varias notas hablando precisamente de violencia y de acoso en el circuito escolar. Perdón, pero no tenemos una estructura finalmente que pueda dar seguimiento a esta pandemia, ¿verdad? Mira, actualmente lo que vemos es que, a ver, lo más seguro para todos los mexicanos es estar en casa y estar resguardados. Pero las autoridades necesitan darle confianza a las personas para poder denunciar cualquier tipo de abuso que exista y también darle las herramientas para denunciar. Hacer campañas, obviamente, para promover la denuncia para que entonces el agresor sepa que hay consecuencias y la víctima sepa que se va a hacer justicia. También en esta encuesta de género planteamos un tema de cómo convive la familia con los niños, ¿no? Ahorita que todos están juntos. Los niños estaban tomando clases a distancia, ¿no? Y por lo que vemos es que ha demandado mucho tiempo de los padres el estudio de los niños en casa. Pero lo que vemos también es que quien se encarga de esas tareas es una mujer. 46% de las mujeres dicen que ellas son las que realicen exclusivamente la tarea con los niños. 15% dicen que son ambos padres. O sea que, digamos, solo 7% de los hombres ayudan las tareas a los niños ahorita que están estudiando a distancia. Esto, pues, es una cifra que no es alentadora para los niños. Los niños necesitan tanto a padre como a madre involucrados en sus tareas, en sus actividades y en su desarrollo escolar. Y vemos que hay una diferencia abismal entre lo que le dedica una mujer y lo que le dedica un hombre a educar a los niños. Vemos que muy poca gente lo deja a otras personas, ¿no? A gente de servicio. La mayoría son las mujeres las que están a cargo de las tareas. Esto solamente se lo preguntamos a las mujeres que nos dijeron que tenían hijos, que es el 40% de la muestra. Se criticó a las encuestas, se ha criticado y se ha dicho que muchas son llamadas falsas. Y también que la mayor parte de la violencia que se ha sufrido en el encierro tiene que ver con parejas o mujeres que viven con gente del narcotráfico o del crimen organizado. Es lamentable que digan, que se diga eso, ¿no? La violencia puede estar en cualquier nivel socioeconómico, en cualquier profesión. Y muchas veces, o la mayoría de las veces, los agresores no caminan por la calle con una etiqueta diciendo que son violentos, ¿no? Muchas veces se dan cuenta en casa que son violentos con el tiempo. Aquí lo medular es que en el primer momento en el que exista violencia debe de existir denuncia y debe de existir seguimiento y debe de existir castigo. Y por otro lado, las autoridades tienen que creernos, tienen que creer a las mujeres o a los hombres o a cualquiera que denuncie. Y obviamente, digo, no tenemos la presunción de inocencia, pero por lo menos se tienen que dar la confianza de que es un problema que existe. Y aparte es un problema lógico. El que una familia está encerrada sin poder salir, pues cambia toda la dinámica familiar. Y obviamente los problemas que antes podían ser pequeños, ahora son mayores. La diferencia es cómo actúen con ellos y qué reacciones tengan. No hay nada que justifique la violencia. Y no hay nada que justifique el que no confíen en la víctima. Pues se han hecho varios esfuerzos a nivel institucional. Se creó una Secretaría de la Mujer, por ejemplo. Se ha hecho que en los ministerios públicos también existan mujeres para darle seguimiento al caso de otra manera. Pero parece que los resultados siguen siendo los mismos o quizás por momentos empeoramos. ¿No te parece? Sí, parece que la estrategia no ha funcionado. Estos casos no son aislados y necesitamos. También hay un tema de comunicación, que es lo que discutíamos hace tiempo. Si el titular del Ejecutivo no le crea a una mujer, ¿cómo le va a creer la demás gente? ¿O cómo le va a creer un ministerio público? Entonces, sí tiene que ser un tema hasta de comunicación, de campañas de comunicación, y que los propios funcionarios entiendan que es un problema que existe y no es un problema contra el gobierno. Es un tema de la sociedad. El gobierno no está ejerciendo violencia contra la mujer, en algunos casos. Es en casa. Los principales agresores son conocidos y son gente que está en casa. Entonces, debe de haber políticas públicas orientadas para eso. ¿No será que lo ven como un problema menor frente a otros problemas en el caso de un país? Es que no hay problema menor. Todos los problemas del país se deben de atender y también debes de prever que en la pandemia y en el confinamiento durante la pandemia van a existir otros problemas colaterales. Y la solución no es que todos estemos en la calle. La solución es que ahorita todos estemos en casa o la mayor parte de la gente estemos en casa. Pero tienes que hacer medidas específicas para que entonces atender vía remota y hacer otras políticas que puedan ayudar a que no incremente la violencia. Y tenemos que ir a un corte. Me gustaría que al regresar nos contestes, nos digas, nos compartas algo de cuáles son esas otras zonas colaterales que afectan la violencia contra la mujer. El gobierno ha apoyado a los empresarios, solo que nosotros también tenemos que poner nuestro granito de arena, investigar e informarnos. Lo invertí un poco en producto y para poder tener medios de seguridad para atender a mis clientes, que fue guantes, cubrebocas. El gobierno no nos va a solucionar la vida, pero sí nos puede ayudar en muchas cuestiones si nosotros nos acercamos con las personas sindicadas. Gobierno de México Le recuerdo que estamos con Heidi Encol, que es directora de Encol, Heidi Ozuna, y los datos realmente son muy preocupantes, pero también es mejor tener información para modificar las cosas. Yo te preguntaba antes de ir a corte, ¿cuáles son esos otros efectos que tiene la violencia contra las mujeres? Mira, los efectos son diversos. Por ejemplo, lo que abordamos al inicio de las autoridades, que vemos que no están haciendo nada y al contrario, están descalificando y están haciendo una comunicación de no creernos, viene directamente en la aprobación presidencial. Nosotros tenemos una serie en Encol que le llamamos Anlómetro, que tenemos cada tres meses a lo que medimos la aprobación del presidente y medimos diversos temas. Desde octubre de 2018. Es decir, que lo que diga el presidente sobre el tema de las mujeres le afecta también en su imagen, en la percepción pública. Le afecta principalmente con las mujeres. Lo vemos en este estudio que tenemos trimestral, desde octubre de 2018. Y si vemos la aprobación entre hombres y mujeres, es muy distinta. En febrero, que fue previo, justo previo a la marcha del 8 de marzo, que fue la medición que hicimos, tenemos que el 63% de las mujeres lo aprobaban frente al 71% de los hombres. Esto es bastante diferencial. Al presidente este tipo de aclaraciones le cuestan en aprobación. También el voto de la mujer le ha costado. Y en la última medición que tenemos de mayo, en donde el presidente cae veintitantos puntos, veintitrés puntos, con las mujeres tiene 41% de aprobación y con los hombres 47% de aprobación. Es urgente para el presidente y para la aprobación presidencial que haga programas específicos para las mujeres y que haga una comunicación efectiva para las mujeres. No nos está volteando a ver y no está volteando a ver los problemas que tenemos. Es cierto, esto es a nivel federal, pero también de manera local hay gobiernos que tienen más problemas o tienen más, o ignoran más los problemas de la mujer. ¿No te parece? Sí, a manera local también hay cosas. Y lo vemos constantemente en todo. Lo vemos en canciones, lo vemos en declaraciones de funcionarios, lo vemos en el día a día de cada mujer. Pero bueno, para el tema público es importante que se tomen en cuenta estos factores porque la desaprobación va a seguir bajando si no se hace algo al respecto. Ahorita el 23% que bajó el presidente es exclusivamente por la actuación de la pandemia. No vemos ninguna otra cosa. Pero todavía la caída es más alta en mujeres que en hombres. Digamos que tiene consecuencias también para la estructura política. Pero más allá de eso, sí socialmente necesitamos modificar muchas cosas. Por ejemplo, en materia de educación, en materia cultural, como tú bien dices, hay música, hay canciones que son de una violencia contra la mujer y las escuchamos como si nada pasara. Y yo lamento que en algunos lugares públicos se escuche ese tipo de música. No sé tú, desde tu perspectiva, qué se podría hacer para ir modificando desde la sociedad esta estructura. Mira, yo creo que las autoridades tienen su trabajo, esperemos lo hagan, pero creo que cada quien tenemos una obligación de no escuchar esa música, no promover esa música, no promover un lenguaje machista, no promover acciones machistas. Hemos hecho otros estudios también de género, elenco, no son tan recientes durante la pandemia, porque fue previo a la pandemia. Y el machismo hemos visto que lo ejercen tanto hombres como mujeres. Muchas mujeres son machistas, o somos machistas, por así decirlo. Piensan que el que un hombre lave platos está ayudando a la casa, no es que sea una parte de la convivencia que alguien tiene, que los dos tienen que aportar en casa. La educación de los hijos piensa en las propias mujeres, que es exclusivamente de las mujeres. Si un niño tiene una mala educación, si un niño reprueba, o si un niño tiene problemas en la adolescencia, la responsable es una mujer, y esto dicho por mujeres. Entonces, es un tema de educación para ambos géneros. Necesitamos ser una sociedad mucho más equitativa y también mucho más responsable. Incluso a nivel empresarial, también hay datos duros que nos muestran que las mujeres ganan, tienen menos ingresos, realizando las mismas tareas que los hombres, ¿no? También es otra violencia. Sí, el tipo de violencia que nosotros medimos en ENCOL fue la misma tipo de violencia que mide el INEGI, que es violencia emocional, es violencia económica, física y sexual. Muchas veces está presente los cuatro tipos de violencia en un hogar. Es muy difícil que no esté, normalmente si hay violencia física o sexual, seguramente hay violencia emocional y es muy probablemente que exista violencia económica. Estamos por terminar, Heidi y Osuna. ¿Qué propuestas, qué sugerencias nos puedes poner en la mesa para sensibilizarnos más, para visibilizar mejor este fenómeno, este problema, que realmente es un problema de toda la sociedad, no solo de las mujeres? Sí, es un problema de toda la sociedad. Mira, desde el campo que al menos a mí me toca, que es la investigación de mercados, nosotros siempre hacemos cortes por hombres y mujeres porque tanto a nuestros clientes en el sector público o en el privado siempre les decimos que son necesidades distintas. Y si una agencia de investigación no hace eso, entonces seguimos haciendo mensajes para una población que está sesgada. Por eso necesitamos siempre estar viendo qué piensa un hombre y qué piensa una mujer. Y sobre eso podemos entonces diseñar estrategias y en el caso del gobierno diseñar políticas públicas enfocadas a que haya equidad entre los dos géneros. Hay también una zona bastante clara en donde hay una publicidad muy agresiva en términos de género en donde limitan a la mujer a ciertos roles y ciertos roles que son bastante denigrantes. Sí, 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 sí. Y te digo, no es un problema que no es algo que ejercen solamente los hombres. Hay muchas mujeres que toman decisiones y que siguen tomando decisiones sobre eso, que tienen a mujeres haciendo roles que no son ejecutivos. Tenemos televisión, tenemos muy pocas mujeres exitosas y que se dedican a cosas legales. La mayoría de las series que vemos de mujeres exitosas son mujeres exitosas que no se dedican a cosas legales. No hay una admiración por una mujer que pueda emprender algún negocio. Y también hay una discriminación de mujeres hacia otras mujeres por quedarse en casa. Hay mujeres que quieren dedicarse a su familia y no quieren ser ejecutivas y no quieren tener puestos directivos. Quieren cuidar a sus hijos y son discriminadas por mujeres que son ejecutivas y que quieren que todas hagan lo mismo. Cada quien tiene un rol distinto y cada quien quiere ejercer un rol, un rol diferente y no debe de haber una discriminación por eso. Pues muchísimas gracias, Heidi Osuna, por estos datos porque en la medida en que tengamos más información vamos a poder modificar la realidad de una manera más amable para la mujer, más justa, en donde la impunidad, la intolerancia realmente no tenga cabida entre nosotros y tengamos una sociedad digamos, si no más armónica, digamos que pueda funcionar mejor sobre todo en la relación hombre-mujer. Muchas gracias, Javier. Gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos en esta conversación con muchos datos que nos ha proporcionado Heidi Osuna de Encol. Los esperamos aquí también la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!